Hola amigos de Noticias Globovisión, nosotros nos encontramos en la sede principal del Instituto Venezolano de Seguros Sociales donde el día de hoy pacientes han venido a exigir la dotación de medicinas y vamos a conversar con Francisco Valencia, presidente de Codivia. Cuéntanos un poco de qué se tratan los pacientes que están acá y qué es lo que están exigiendo las autoridades. Mira, simplemente ya estamos cansados, ya no es espera posible, ya se agotaron todos los inventarios, todos. Nadie tiene medicamentos en el país para trasplantes, para personas con cáncer, para personas con problemas de colitis ulcerosa, para personas con hipertensión pulmonar, para diabetes insípidas, todas las personas con condiciones de salud crónica. Ya no aguantamos más, no hemos tenido respuesta. El viernes pasado nos reunimos con la ministra, no tenemos respuesta tampoco concreta de qué es lo que se va a hacer con las personas, más de 200 mil personas a nivel nacional. Obviamente hoy por ser un día de semana no todos pueden asistir por la situación de trabajo, pero vamos a estar aquí presentes hasta que el general Rotondaro baje y nos dé respuesta contundente de cuándo van a llegar los tratamientos. Ya tenemos personas trasplantadas sin tratamiento en situaciones críticas por la falta de medicamentos. Tenemos las personas con diabetes insípida sin medicamentos. En fin, ya llegamos a un punto de que no hay espera posible. Si hay que tomar las calles todos los días, las vamos a tomar todos los días. Si hay que caminar ahorita al Ministerio de Salud para exigir también los derechos que nos corresponden, vamos también a exigirlo. Aquí vamos a estar hasta que baje el general Rotondaro y que dé respuestas contundentes. Aquí no va a subir ninguna comisión. Aquí es que todo el mundo debe tener respuestas sobre sus tratamientos y medicamentos. Ya la situación es de sumamente preocupante lo que está pasando con el tema de los medicamentos. Escuchamos entonces parte de las declaraciones de Francisco Valencia, el ex presidente de CODEVIDE y está acá acompañando a los pacientes con enfermedades crónicas quienes ya no tienen medicinas disponibles en el Seguro Social para sus tratamientos.